Acá estamos en la jungla hermano, bienvenidos Nos cacharon haciendo el defecto Señoras y señores, bienvenidos a la cocina de bañaderos Hoy día nuestro querido amigo Edwin Carrillo nos trae todo su talento Y todos los adolescentes guaguas, que lindo Pero estos ya están adolescentes, vea pana Ahí están guaguas, vea Están casi trabajando en la realia Lindo Edwincito, bienvenido Hoy nos va a enseñar a hacer, hay que decirlo Porque la colada morada tiene todo su estilo Todo el mundo tiene su receta Cada uno se informa La Edwincito, hay que decir, es espectacular Y usted presta atención, bienvenido Maestro, quédanos para hoy Bueno, el día de hoy vamos a elaborar lo que es una colada morada Lo que debemos iniciar primero es viendo que tengamos unos productos frescos Y que sean aptos para la colada morada ¿Qué quiero decir con esto? La naranjilla, que sea la naranjilla verde Que tener una piña que sea madura La mora, que sea mora especial, no cualquier tipo de mora Claro En el caso de las hierbas, tener hierbas frescas como arrayán, hierba mora Tenemos también cedrón, hierba luisa, hoja de naranja Todo este tipo de cosas debe ser fresco para nosotros poder tener la mejor esencia de la colada Entonces, paso número uno pues sería hacer la olla de aromas Así es, en este caso vamos a poner a una infusión Lo que es la hierba mora, el arrayán, el cedrón, la hierba luisa Todo esto necesitamos que hierva y que bote la cloropila para obtener Valga la redundancia, no esta hierba necesitamos que hierva Pero diga una cosa, usted puede poner las hierbas siquiera aquí No, únicamente debe ir hierbas dulces Eso es importante Arrayán, hierba mora, también podemos poner cedrón, hierba luisa, hoja de naranja No Chorongino Ataco, sangoraxa No, no, nada de eso Ayahuasca Bueno, ya, no, peor Esto es el primer paso que es lo que vamos a hacer Que hierva, que bote la cloropila Mientras tanto, un día antes, debemos empezar con lo que se refiere a la fermentación de la harina Ojo con esto Eso es algo clave para la colada morada Pero explique, explique cómo es eso La fermentación es básicamente poner en una olla de barro la harina morada Que sea harina morada de maíz morado Eso también hay que tener cuidado de saberlo comprar, ¿no? Y si alguien no tiene la ollita de barro, no importa En una olla que esté un poco caliente, en un lugar cálido La ponemos con un poco de jugo de naranjilla y está fermentándose Lo que vamos a obtener con esto, nuestra fermentación Recordemos que esta colada es algo clásica que viene de nuestros antepasados Al estilo tradicional Y así es, lo que nosotros hacemos es conservar el estilo tradicional ¡Qué maravilla! A ver, eso es que esto es clave Pues fermentar la harina Esa fermentación que le va a dar al estilo tradicional, pues, ñaña Al estilo tradicional Y, muchachos, ¿cómo se... o sea, cuánto tiempo se deja fermentando? Un día antes, un día antes Echas un poquito de agua y le dejas ahí Un poquito de agua, un poquito de jugo de naranjilla La harina, la tapamos y empieza a fermentar No tiene que estar a fuego lento ni nada No, 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 en un lugar cálido Y que tenga nada más los jugos y tapar Listo, entonces El primer punto sería para ir paso a paso Y que usted no le pierda detalle El primer punto, el paso uno y dos sería la olla de aromas Generalmente la cacerita de las hierbas ya nos vende el atado preparado Así es Oye, vengan acá atado de... Acá les vamos a vender el atado, listo El atadén, ya, 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 ya Te va a decir, tenga tres atados, maestro Utilice uno para hacer la emisión ¿Cuánto vale tres atados? ¿Cuánto vale tres atados? No es lo mismo que vale tres atados Exactamente Y la fermentación de la harina Ese sería paso uno y dos Más adelante iremos preparando junto a nuestro querido Edwincito La parte de los jugos, ¿no? Donde van las frutas Igualmente la fruta picada Usted va a conocer el procedimiento de nuestro querido Edwin Y estaremos probando las guaguas Va a ser espectacular Las guaguas, pues nos vamos a comer las guaguas Acá aquí tenemos, ¿ya tenemos hecha? No, acá está hecha Más adelante lo vamos a ver, damas y caballeros Entonces, Negrita, confírmeme Seguimos por acá Seguimos por acá y hemos dado paso Sigamos, sigamos Paso uno y dos Falta el pez, que es el importante Las guaguas están aquí ¿Sabe qué es el paso pez? ¿Cuál? Probar, pues, ¿sabes? Consígase una taza ahí A ver, a ver, a ver ¿No ves que se ha traído hecho el Edwincito? Un vasito, una taza Así está, la clásica taza de mañaneros, vean La copa Vamos a probar, déjame a probar, Nicolás Por favor, Edwin, mi hermano, suéltela ¿Esta qué es, mi hermano? Acá están los brazos, hermano ¿Qué engañas de esto? Échale ¡Uy! Mi 10ito nomás, ¿verdad? Es que tenemos que probar ¿Qué, bebé? O sea, es para levantar la expectativa De lo que se viene más adelante Listo, nos vamos a quedar degustando entonces Está que irme, ñaño Sí, hermano Prueba eso, te friegas la lengua Como lo he hecho yo, siento Nos vamos a ver en este momento A mi vez, a Kari Que ya tiene Mira, mi hermano ¿Cómo vamos con este proceso, gordito? Vea, el Drácula El vampiro De colada morada A mí me quedó igual, bebé Yo pensaba que era un maquillaje profesional Ya, de Hollywood Más parecimos unos guambras majadales Que no saben comer bien Exactamente Ya Continuamos, gordito Continuamos Mi querido Luisito Infusión lista Estamos listos Ya, con la infusión de hierbas lista Colada Esto es, perdón Lo que en un inicio eran las hierbas Únicamente las hierbas Así es No tienen nada más que las hierbas En este punto vamos a empezar a agregar Lo que se refiere a nuestra fruta Ah, correcto ¿Qué quiero decir con la fruta? La mora A ver, ¿pero cómo fue el proceso? Previamente la hemos cocinado a la mora Ah Alrededor de unos 5 minutos La licuamos, la colamos Y obtenemos únicamente el jugo ¡Qué rico! Vamos a ir agregando a nuestra infusión de hierbas Para que empiece ya a tomar Un color intenso, precioso No hay nada que decir Lindo, lindo, lindo Ya, vamos bien De igual manera Y mora Mora licuada De igual manera la naranjilla La hemos únicamente cocinado Y de ahí la hemos licuado Para poder obtener el jugo Casi piso los dentes del ceviche Y les cuento Me quedo así Me condenabas de la cellera Mora y naranjilla Mora y naranjilla Y esa naranjilla mi hermano Ahí también Su asada Sí, únicamente cocinada Y luego es licuada Algo muy importante Que les decía La naranjilla Esta naranjilla Tiene que ser la naranjilla de jugo Naranjilla verde ¿Qué buscamos con esto? Que nuestra colada Tenga un toque de fermentación Agradable Y la naranjilla Es lo que le va a ayudar a esto Pero tú le licuaste ¿Y por qué pasó aquí? El rato que le enfriamos Porque tenemos que ponerle Pero es un puré Es un puré Ya, ya, ya Por eso se va coagulando Es para que nuestra gente No piense que es un pedazo No, no, no Es solamente licuado Son los jugos de todas las frutas ¡Claro! Y en este punto Que ya va tomando Como que la mezcla Con las hierbas y eso Vamos a agregar Nuestras especies dulces ¡Atención! Esto es importante ¡Atención! Tenemos clavo de olor Yo pensé que hay mucho Y pingo Y también la canela Por favor, si me ayudan Con la canelita Canelita Permítame, permítame ¿Dónde está la canela? Lleve de aquí Ya ¡Arve! Gracias, puro Y la canelita ¿No? Y cohiba Ya, listo Para que no se cohiba Ya es Canela en rama, Yanita Canela en rama Sí, hermano Dime una cosa Esto de aquí es ¿Exactamente qué? Esto es anillo estrellado Anillo estrellado Anillo estrellado No sabe, ¿no? Lindo Yo pensaba que eran los eucaliptos De los árboles ¿Es verdad? No, pues Los eucaliptos de los árboles Estos sombreritos Claro Ya, ok Entonces este es canela Bien Así es Aquí tenemos que empezar A que se cocinen nuestras frutas A que se vayan ya emulsionando Se vayan mezclando Correcto ¿Qué buscamos con esto? Ya tener algo de sabor ¿Cómo vamos a dar el sabor? Con un poco de azúcar ¿Qué tipo de azúcar? Azúcar morada Y también se puede trabajar con panela Esto es ya de acuerdo Una panelita rubia, ¿no? De acuerdo al gusto, sí La panela lo que le va a dar Es un toque ahumado Recordemos que la panela Sale de una fundición De caña de azúcar Se la cocina con la misma leña Entonces tiene el sabor ahumado ¿Cómo? Aquí yo tengo una pregunta Mucha gente que está ahora En la onda esta De que yo no uso azúcar Tal vez pensará Y dirá ¿Qué hacer con stevia? ¿Le funcionará? Le funciona Pero en frío debería ponerlo al final Para evitar cualquier tipo de alteración Así es ¿Qué es lo que buscamos con esto? También las frutas ya tienen algo de dulce ¿No? Y aparte Cuando vamos a agregar Nuestras frutas confitadas Vamos a dar más dulce Entonces el dulce acá Tiene que ser equilibrado Y además que tenemos que irlo poniendo de a poco De a poco, así es Recuerden que el azúcar Se somete a un proceso Que se llama inversión Cuando se calienta Que aumenta su poder endulzante El calor, claro Se pierde hasta caramelo Se hace Entonces hay que ir de poco Arre, ñaño, arre Ya, pero entonces Una cosa es importante Las hojas de stevia No se les lanzan aquí encima No, no, no Ya, ya, ya Eso es artina Eso, eso Y algo muy importante en mencionar No sé si se fijaron En nuestras guaguas de pan Arre, arre Están sensuales, ñaño Nuestras guaguas de pan Son las más grandes de Quito Con 40 centímetros de diámetro Uy, uy, uy Bebe todo lo que estaba buscando, mijo Entonces 40 centímetros para usted Tenemos de varios rellenos Tenemos de manjar ¿Cuál es de manjar, por ejemplo? Tenemos de manjar Esta de acá Seguro que es más grande Demostrémoslo Tenemos una de mora Venga, guaguita A ver Esta es de manjar Esa es, preste, preste Pártelo y parte Vea esto, mire esto, mire esto, por favor Guagua de pan de manjar Me da pena, loco No importa, ñaño Nos vamos a comer Las vísceras Las vísceras Uy, uy Vea Muérase de ganas, negrita Por favor, por favor, muerda Muerda, muerda También tenemos Una guagua rellena de mora con queso Entró en trance A ver, a ver, a ver ¿Dónde, dónde? Guaguas de chocolate Esta es mora con queso Mora con queso, miren esto Adiós Vea, esas veces las lindas Mora con queso Mora con queso Y tenemos una especial Que nos habían solicitado Que es en baile ¿Y de qué es la guagua? Esta, ¿por qué, por la vallete? Guague, déjese una, déjese Debe ser la que sea, ya Pero no vuelva Llévese una y se lleva la más grande Y ve el cuedo, ve el cuedo Con la guagua de pan de mañaneros La cruzita, por favor Uy, se rompió Dale una mordida La médula Perfecto Hermano, por favor, ¿qué viene ahora? Ya, a ver, ¿qué hicimos? Así, rapidísimo, ¿qué pasó? Únicamente dejamos que se cocinen los jugos El de mora, la naranjilla, el mortiño En el juguito de hierbas Exactamente Ya, es lo que pasó hasta ahorita Agregamos las especies dulces Y dejamos que se sigan cocinando Bueno En este momento vamos a agregar Nuestro fermento de harina Claro Lo vamos a agregar y vamos a Pero ya se hizo líquido Está, únicamente se lo bate Se lo devolvió un poquito Y podemos ver que Mientras agregamos Esto va a seguir espesando, ¿no? Claro, ¿no? Este almidón fermentado Que está con un líquido frío ¿Cuánto le echa? ¿Cuánto le echa? ¿Cuál es la cantidad? Ahí tienes que ir viendo Tenemos que ir viendo en realidad Cuánta cantidad hagamos Con el objetivo de que se espesen Así es Hay gente que no le gusta Muy espesa la colada Hay gente que les gusta Bastante espesa Y ha hecho una mazamorra Y una tosa Así es Perfecto Y yo mire tanta preparación Tanta un ingrediente Que tiene la colada morada Que tiene que prepararse Yo por eso no le tengo fe Estas coladas moradas Que ha venido en mi sobre No No, pues ya Eso Nada, nada Tiene que tener aquí La receta de la abuelita De Edwin Oye, y aquí aprovechando Que se supone que también Le he mandado a don Edwincito Unas dos guagos de pan Para nuestras hermosas compañeras De la noticia Ya Cierto Claro Ahí ¿Quién va a ser comedido Que les va a llevar Unas dos guaguitas de pan Amasfer y Averito Amasfer y Averito Exacto Amasfer y Averito Y Amasfer también Si se pueden hacer presentes Del sabor que quiere el relleno Sí, por favor Esta para Averito Que está embarazado Doble Ya, perfecto Falta una Y estamos con las tres guagos de pan Para esas tres preciosidades Qué rico es tú por esto A ver Sí Y gorrito la Le voy a un lado Bueno, podemos ver que ya se nos Se nos espesó Tomó el punto de De colar Claro, ya se cae colar Pero algo nos falta aquí Nos falta la fruta ¿Cómo vamos a trabajar la fruta? ¿La naranjilla ya le puso o no todavía? Ya pusimos la naranjilla Ya está la mora Ya están todos los ingredientes La fruta No vamos a poner una fruta directa Porque necesitamos que también bote su sabor la fruta En este caso lo que vamos a hacer es Está bueno Saltear nuestra fruta Está bueno, Boruto Con un poco de azúcar, ¿no? Para que esta coja el dulce y bote su sabor Claro Además ya ponemos directamente ahí por el puesto O sea, la colada no vale Qué interesante Así ya, de sometida calor así Lindota la fruta Se pone hasta más brillante Se pone más brillante Le da bastante brillante a nuestra colada Este toque final, ¿no? Así es, así, así, viste Yo aprendí en el gordito Dándole a la colada Y a la guagua Ya va por la tercera guagua Cuarta base colada No le harán colada morada Ni guagua de pan en la casa Sí, dice Por eso mismo es lo que está haciendo Por eso se está aprovechando Exacto Perfecto Dejimos acá Esto lo va a echar ya ahorita acá Así es Mire, ya Esto vuelve Esto vuelve Esto vuelve ¿Qué pasa, negrita? Relájese, por favor Dele un valium a la negra, por favor Y se fue a... Dele una guagua con valium a la negra, por Dios Diservamos un valium a la colada Podemos ponerle valeriana ahí De la colada para la negra Como les decía El dulce Lo tenemos que ir probando poco a poco Para poder rectificarlo O agregar la stevia, como decíamos Nuestra colada prácticamente está casi lista Y nada más tenemos que dejar que hierva Y sigue hirviendo Exacto Que se cocine la harina Mientras seguimos aquí Todos vamos a disfrutar de esta colada morada Para la negrita valer Valeria morada, vamos a ver Valeria morada Valeria morada La Belencita dice que le va a mandar La Belencita Ah, saludo para la hermana María Belén Que está de cumpleaños Claro ¡Belén, qué queremos! Negrita, vea Happy Verde Feliz cumpleaños Le vamos a mandar así con guagua también Con guagua Le voy a mandar una Es que no entendíamos bien Imagínense Le voy a mandar Le llevo un poquito a Maffer Y a Berito Ya deben estar listas Ya 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 vamos para allá Yo le mando con ceviche De mi parte van por si acaso Dos guaguas y un ceviche Yo le mando de mi parte A ver, a ver Berito y Maffer Los tres chicos se pusieron de acuerdo Para llevarles a ustedes Ahí está Berito Ah, Berito Ahí está Ah, la Berito La más grande para Berito La más grande para Berito Y ahí está Maffer también Van directo esas guaguas de pan Para que ustedes se las toman chicas Y las disfruten De parte del gordo Gracias de Win7 Y como siempre a los amigos de JW Mario Con todo su calentro No se olviden Les esperamos en el JW Mario Con las guaguas más grandes de aquí Muy bien Es una opción también para el feriado Así es Los esperamos durante todo este feriado Delicioso Muchísimas gracias Les dejamos con otras guaguas Sí, les dejamos con guaguas Con guaguas bellas Con otras guaguas Nuestras guaguas bellas Gracias de Luisito Gracias a todos ustedes Visite Quito Y venga A hacer turismo En los huecos más grandes del universo Linda luna Cae en el hueco Man